Bueno, un día y una semana para la semifinal de la Copa del Rey. Muy complicado saltarse ese pensamiento, pese a que este sábado hay un auténtico partidazo. ¿Se puede esperar lo mejor del duelo entre Miquel Ángel y Villagrado? Sí, tiene razón. Al final es inevitable que la mente esté puesta un poco en las semifinales de la Copa. Lo bueno que tenemos entre medias es que jugamos en casa y contra un rival que posiblemente puede ser uno de los dos rivales que nos podamos encontrar en semifinales de la Copa del Rey. Entonces ahí vamos a medirnos la fuerza y a ver sobre todo cómo estamos nosotros. Bueno, yo después de la derrota contra Manacor aquí en casa, pues el equipo anímicamente estaba tocado y la verdad es que luego empezar en Melilla con un set en contra y como estábamos nosotros anímicamente sacar ese partido adelante, pues la verdad es que el equipo reaccionó a la perfección y al final tiró de garra y el resultado acompañó y bueno, pues contento en ese aspecto. Ahora vamos paso a paso. Tenemos este fin de semana a Villagrado, un equipo que se ha clasificado para la Copa del Rey por méritos propios. Está jugando muy bien y bueno, vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. Bueno, te lo pregunté en el previo del partido de Melilla, porque Melilla o Villagrado, como tú ya has apuntado, son los dos rivales a los que se puede medir un hitaje en la semifinal. No hay favoritos en ese partido de final, tampoco te interesa mucho, solamente qué un hitaje te di. Una vez tu un hitaje, aparte que ya has recuperado el impulso, hay tentación de guardar algo, entre comillas. Pues en Melilla no pudiste guardar nada, fuiste a ganar el partido, pero bueno, un poco que Uwe Lillagrado sí que, no que entregue, evidentemente, sino que use otra arma distinta en el partido de la Liga en lugar de la semifinal. ¿Tú te refieres a que si voy a guardar un arma para este fin de semana? ¿O que espera que Uwe Lillagrado pueda hacer igual? No, 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 yo creo que no. Yo creo que Lillagrado va a salir con lo que tiene y nosotros vamos a salir de la mejor manera posible. Yo soy de los que piensan que hay que tener un sexteto bien conjuntado y los que vengan por atrás, que vengan pisando fuerte. Todo el mundo se merece en oportunidades, por supuesto que sí, pero vamos a ver cómo vamos a lo largo de la semana. Esta semana, pues bueno, se está siendo más o menos dura. Ya no hay periodo de carga pensando un poco en la Copa del Rey y los jugadores que están tocados, pues están recuperándose poco a poco en los plazos adecuados. Vamos a ver cómo llegan a este fin de semana, si se pueden contar con ellos o no, pero bueno, yo a mí en final mi idea es seguir conjuntando las mejores armas posibles que tengamos porque yo creo que es lo que van a hacer los demás equipos. No sé si algunos, como por ejemplo Teruel, que es un equipo que ya viene muy rodado y que le está dando participación a todos sus equipos y dependiendo del rival, pues posiblemente juegue de un modo o de otro. A mí eso no me preocupa nada de absoluto, me preocupa a mi equipo y lo que quiero es llegar de la mejor manera posible al fin de semana y por supuesto a la Copa del Rey. De la Copa hablaremos las próximas semanas, que era una convocatoria previa al viaje a Merillas. Nos centramos en la Superliga donde como tú has apuntado por méritos propios, hubo que llegar a los plazos de Copa de la Copa e incluso puede optar a jugar play-off. Depende en gran medida de lo que haga aquí en Almería, en un partido duro y luego su rivalidad con rivales un poco inferiores al nivel que está mostrando. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar a ese equipo desde el año pasado o lo anterior que ha estado sufriendo, que ha defendido, que ha defendido a ser un candidato? Yo creo que la mentalidad también. Al final hay jugadores ahí muy expertos que vienen de jugar en ligas extranjeras y que saben a lo que juegan. Empezando por Carles Mora, que está jugando muy bien y se están creyendo que están ahí, que están súper motivados y Kuskashev en lo opuesto, pues te cuento, que está jugando a un nivel espectacular y el equipo está ahí por eso, acompañado de todos los demás, por supuesto. No quiero menospreciar a ninguno de ellos. Yo esta semana lo he estado analizando y efectivamente el equipo ha mejorado muchísimo con respecto a la primera vuelta y sobre todo eso, que es muy peligroso porque está crecido y están jugando fuerte. Los jugadores de referencia del ataque como el opuesto están en un número espectaculares y la responsabilidad se la está echando a la espalda del equipo y la verdad que él está jugando bastante bien. A ver este fin de semana es lo que pasa. Nosotros al final es un campo que viene todo el mundo a sacar todo lo que pueda y más, y más ahora que ya saben que nos han tocado una vez en casa y ahora cualquiera va a venir a poder aprovecharse de esa situación y más en un equipo como esta, con la posibilidad de meterse en un play-off. ¿Será un jugador que no llegue en plenitud de condiciones físicas para poder contar con él? Y no sé si, en ese supuesto, si estaría para jugar en la Copa. Ahora mismo los que están un poco tocados estamos pensando que el tipo de recuperación que existe para que lleguen al 100% a la Copa. Todo, como he dicho antes, todo está en plazos de recuperación. Hay varios que están, no solamente uno, sino varios que están en proceso de recuperación y según los servicios médicos, de cara al fin de semana pudiera ser que estén, no sé si sabemos si al 100%, pero pudiera ser que podamos contar con ellos o porque alguno, que lo necesitemos por eso, porque alguno se caiga estrepitosamente en el juego o por dar descanso, ya veremos cómo manejamos la situación, pero en el fin de semana. A día de hoy, si tuviese que jugar el partido de la mañana de hoy, pues no, ahora mismo estaría el equipo un poco mermado, pero yo creo que para el fin de semana podremos contar con todos y cada uno de los que componen la plantilla. En cuanto a la afición, es evidente que, joder, lo han dicho, tenemos algo pendiente con ella. El inicio de 2019 fue con una derrota que nadie esperaba. Se quiere, aparte de resarcir el propio juego y el grupo como tal, también a esa gente que habitualmente apoya en todos los partidos. Sí, sí, por supuesto, ellos siempre están ahí. Nosotros el último fin de semana que jugamos en casa no supimos a esta altura, lo intentamos todo, no nos salió absolutamente nada. Y, bueno, pues eso, por supuesto, un llamamiento a la afición que nos sigan apoyando, que es súper importante para nosotros que estén con nosotros a muerte, que todavía esto no ha pasado absolutamente nada. Es un toque de atención importante y los jugadores la han tomado como tal. Y sobre todo también para que se den cuenta de que nosotros supuestamente somos un equipo o un club grande, ¿no? Pero no estamos, o sea, con la obligación, tenemos cada fin de semana la obligación de ganar. Y cuando ganamos es lo normal y si perdemos, como perdimos contra Manacor, pues es una desgracia grande, una desgracia muy grande. Pues hay que valorar todas y todas las victorias que hemos llevado a lo largo de la primera vuelta y lo que vamos ahora mismo. O sea, que lo importante es ganar y valorar esa victoria. No es tan fácil. No sé qué pasa por la mente en Melilla con unos trabajos en ese intercambio de uno de los otros. Después de dos derrotas y después de, bueno, no haber jugado mal, sino intentarlo, no sé las cosas y, bueno, desde ahí se entiende de nuevo el equipo. ¿Qué pasa por la cabeza? Sí, bueno, yo creo que el primer set de Melilla es fruto un poco de los nervios que llevábamos todos, un poco porque veníamos un poco del mal juego que se había hecho la semana anterior y no estábamos acabando de hacer nuestro juego, yo creo que un poco psicológicamente también, porque veníamos un poco tocados y, bueno, yo creo que al final fue un momento complicado, pero yo creo que lo más importante es que al final el equipo supo resarcirse de esa situación y todo el equipo salimos de esa situación juntos como equipo y eso creo que también fue algo positivo para el equipo. Al final lo mejor que me quedo de esa situación es que el equipo salió y fue capaz de hacer su juego y a partir de los siguientes sets el partido cambió totalmente. ¿Consideras que fue, incluso, como que suene mal decirlo, fue mejor perder con Manapur que ganar 3-2 en extremo y de una manera que a lo mejor no hubiese satisfecho? Pues yo no lo sé, yo creo que sí, yo creo que sí porque a lo mejor fue una llamada de atención y a lo mejor si hubiéramos ganado se hubiera disimulado un poco más y no nos hubiéramos puesto las pilas como ahora, ¿no? Y al final cuando acabas ganando, aunque ganes 3-2 y demás un equipo de abajo, se acaba maquillando un poco la situación y yo creo que esto fue una llamada de atención fuerte al haber perdido y el equipo se ha puesto en mal las pilas. Yo creo que para mí, dentro de lo que cabe, mejor haber perdido que haber ganado in extremis. Tu pasada no había llegado, y ya era, perdón, bastante pasado, no ha pasado tiempo, ¿cómo ha virtudado este equipo ahora? Bueno, pues lo veo mejor. Creo que de cuando estuve yo ha cambiado mucho. Tienen ahora entrenadores nuevos, jugadores nuevos, yo creo que el equipo no tiene nada que ver con el de hace 7-8 años, creo que estuve yo. Y esta temporada además, pues eso, lo que decía antes, Manolo, tiene jugadores muy buenos, el opuesto que está jugando en unas ligas fuertes, el colocador, tiene receptores que tienen mucha experiencia también. Es un equipo muy bien conformado que está yendo de menos a más y estar en un momento dulce para ellos. Yo creo que nunca se habían clasificado para la Copa del Rey. Y van a ir con todas las ganas del mundo, además van sin ninguna presión, a disfrutar y eso lo convierte un equipo en un rival peligroso. ¿El mejor partido para mi casa de cara a la Copa del Rey? Sí, bueno, yo creo que sí, porque la semifinal es muy probable que sea o contra ellos o contra el de la semana pasada, que fue Melilla, y es probable que sea Lillagrado. Entonces creo que tenemos la suerte de poder, tanto nosotros como ellos, de poder jugar la semana de antes uno contra otro, y si pasa Melilla, pues dos semanas antes, que tampoco ha pasado demasiado. Y es una buena forma de medirnos las fuerzas y de cara a la Copa del Rey y cambiar las cosas, los matices que hay que cambiar para ese partido. ¿Cómo crees que llega, en cuanto a fortaleza mental, el equipo, este tramo ya que ya empieza a ser importante? Primer título en juego, aunque está de por medio de este partido, pero como ha comentado Pío Manolo, es inevitable, ¿no? Un poco la mente también la tendráis en la otra próxima cita, importante, ¿no? Pues de fortaleza mental llega mucho mejor que hace dos semanas, la verdad. Y bueno, es inevitable tener la mente allí, pero bueno, luego al final cada partido es importante y cuando llega el sábado el equipo está pensando en ese partido, no está pensando en la semana siguiente. A lo mejor durante la semana es verdad que es inevitable pensar en eso, incluso los jugadores a lo mejor que están tocados, no forzarlos pensando en la Copa del Rey, todo el mundo está pensando en la Copa del Rey, pero desde luego que el partido de este fin de semana es importante y además es un modo de preparación también de la Copa del Rey. Es uno de los rivales que puede que nos toque y nos hace falta hacer un buen partido para afrontar la Copa del Rey con más seguridad y más confianza. Y otra vez, no sé si estos dos últimos tres pies hace que el equipo que los jugadores saquéis ese puntito de rabia que muchas veces hace falta para reaccionar y encarar los siguientes partidos. Sí, sí, tampoco es que haga falta un tres pie para sacar la rabia y demás, pero sí para ver que a lo mejor hay que esforzarse más en el día a día, que hay que hacer más de lo que estamos haciendo y los jugadores ponernos un poco las pilas. Yo creo que al final en los partidos sí que la mayoría de los jugadores quieren ganar siempre y ponen la rabia y demás. Lo que pasa es que a lo mejor por lo que sea no saben las cosas y esto sí que te da un toque de atención para no esforzarte el día del partido, sino cada día de entrenamiento y trabajar más duro. Y bueno, yo creo que por lo menos la impresión que a mí me da es que el equipo lo ha entendido y la tendencia ahora es positiva. Yo creo que el equipo ahora anímicamente se está recuperando y llegará bien. Se preguntó de forma de otra forma distinta, es que da la sensación de que se va a tocar el orgullo, por lo menos con comentarios externos, con reacciones que se han producido después de la derrota, que simplemente es una derrota en día, el equipo que sigue segundo en la clasificación tiene tres puntos del día. ¿Es posible que se vaya a tocar el orgullo? Bueno, a mí por comentarios externos no se me ha tocado el orgullo. Se me ha tocado el orgullo por no haber jugado bien y por no haber dado mala imagen a nuestra afición que vino a vernos. Creo que teníamos que haber jugado mejor, se puede haber ganado, pero tampoco creo que Manacor también hizo un partidazo, tampoco hay que menospreciar al rival. No creo que sea tampoco, yo creo que se juntaron las dos cosas, que nosotros no hicimos nuestro gran partido y ellos hicieron un gran partido. Entonces, bueno, tampoco se ha tocado el orgullo porque Almería no puede perder contra un rival así, pero creo que el rival tampoco lo hizo nada mal y los comentarios externos no tienen nada que ver. Es más, por nosotros. Nos ha tocado el orgullo a nosotros como equipo porque veníamos en una tendencia muy buena, veníamos haciendo un gran juego y perder dos partidos seguidos en la vuelta no es algo que nos podamos permitir. Y por último, por lo menos, me parece que estáis a cuenta con la afición, ojalá que haya un granísimo ambiente, la grada respira al equipo en el último partido antes de jugarse un título importante en la temporada. ¿Vosotros vayamos a todo para que se vayan contentos? Sí, estoy seguro que la grada se va a llenar otra vez. Nosotros, bueno, alguna vez podemos fallar, pero bueno, ellos nunca fallan y van a estar ahí otra vez el sábado. Y nosotros, desde luego, todo lo que hacemos lo hacemos por ellos porque si no viniera nadie a vernos no tendría sentido esto. Entonces, cuanta más gente venga, pues más motivación nos da a nosotros e intentaremos dar todo lo que tenemos de nosotros para hacerles disfrutar y que les merezca la pena venir a vernos, como siempre.